Lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Nosotros estamos confiados que puede llegar a salir adelante. Vos pensás que en diputados puede ser positivo, no como pasó ayer. ¿Y esto de alguna manera puede romper el pacto de mayo o no, lo que pasó anoche? Bueno, deja algunas dudas, ¿no? Porque, a ver, el pacto de mayo tiene etapas y la etapa previa es la ley bases con reconstitución de lo que era el capítulo 4. Entonces, es como que dado lo que pasó en el Senado, abre algunas dudas. Eventualmente, ese nuevo acuerdo con el fondo, estamos hablando en potencial, ¿podría incluir desembolsos nuevos del fondo para la Argentina? Sí, exactamente, Dios. Podría contemplar desembolsos del fondo de otros países y del fondo de inversión que además nos permitiera avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!